Hola, pasajeros. Durante nuestro día de hoy, para su seguridad, mantengan sus manos, brazos, pies y piernas dentro de sus coches. Por favor, permanezcan sentados y vigilen a sus niños. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, pasajeros. Durante nuestro viaje en tren, para su seguridad, mantengan sus manos, brazos, pies y piernas dentro de sus coches. Por favor, permanezcan sentados y vigilen a sus niños. ¡Gracias! ¡Gracias!